MÉDICO CIRUJANO Soy Carlos Francisco Oliva Ponce, para mis amigos soy Paco. Soy egresado de la carrera de médico cirujano, generación 2006-2011. Mi recuerdo favorito de cuando estaba en la universidad es que mis papás fueron de la primera generación de medicina de aquí, de la Universidad Autónoma. Entonces varios de mis maestros fueron maestros de ellos. Y al momento, desde los primeros días de clases, me decían, o sea, pasaban lista y veían los apellidos Oliva Ponce y se quedaban. ¿Usted es hijo de tal y de tal? Le digo, sí, sí soy yo. Y también otros maestros fueron compañeros de mis papás. Entonces con ellos me llegaban a platicar las anécdotas que llegaban a vivir cuando estaban ahí estudiando. De mi experiencia en la universidad, yo fui instructor de pharma varios años. Entonces eso me permitió el estar desarrollándome en los temas de enseñanza y también de estarme capacitando constantemente. También tuve la oportunidad de hacer el servicio social aquí en la universidad. Entonces eso me permitió seguir en contacto con mis maestros, con otros compañeros que aquí estaban. Y platicando con un compañero fue que me di cuenta que quería estudiar algo más enfocado hacia la investigación un poco. Y conocí el área de epidemiología por un epidemiólogo de un hospital. Entonces revisé el plan de estudios y eran todas las áreas que me interesaba. Veía biostatística, computación, infectología, inmunología. Entonces fue cuando ya decidí que esa era mi área totalmente a donde quería enfocarme. Actualmente soy especialista en epidemiología, trabajo en el IMSS y en el Issste. Tengo la fortuna de estar en estas dos instituciones. Entonces me ha permitido desarrollarme plenamente en mi área. Tan solo acabamos de pasarlo de la pandemia. El epidemiólogo formó, pasó a ser parte del centro de la atención. Sobre qué medidas utilizar, cómo cuidarse, análisis de la mortalidad. Está revisando las diferentes circunstancias que se estaban presentando para tratar de controlar todo esto. Esto fue algo que no se había presentado en 100 años. Así que ni siquiera a mis maestros les había tocado vivir algo así. Yo soy Paco y soy orgullosamente gallo. ¡Suscríbete al canal!